¿Cuáles son las tardes templadas a cálidas? Continúa el fin de semana con temperaturas agradables. Es más, la primavera, el día de la primavera, si no hay un cambio de condiciones, este año lo vamos a recibir en torno a los 25 grados. Así que una muy buena noticia porque parecería que el día de primavera es un día primaveral con temperaturas muy agradables. No ocurre casi todos los años, pero hasta ahora parecería que ese día hay una ventana de buen tiempo y cálido. Así que es una buena semana donde tal vez haya más humedad entre jueves y viernes aproximadamente en Cordillera y en los valles y luego rápidamente mejora con temperaturas altas, especialmente el día de la primavera. Continúa así, pero a partir del 24, 25 esperamos más nieve en Cordillera, aire frío en toda la región y allí puede haber un descenso de temperatura que pueda provocar algunas heladas en los valles. El día de la primavera se mantiene, pero digamos que viene otro periodo frío hacia fines de septiembre, luego de esta semana, donde recibimos la primavera con buenas temperaturas. ¿Descartamos entonces viento usual o lluvia habitual de las primaveras, digamos? Hasta ahora el día de la primavera sí. Esta semana va a tener algunos periodos de viento y cambios en la temperatura porque entra un pulso de aire frío entre el jueves y el viernes aproximadamente, pero mejora rápidamente y parecería que el día de la primavera va a ser primaveral. Gracias por ver el video.